Pionera en la nutrición y especializada en el desarrollo de nuevas tecnologías para la fertilización foliar y de semillas, Spritec sigue innovando, protegiendo y potenciando el rinde de los cultivos. Desde Tandil, un verdadero especialista como Claudio Santana no solo nos presenta el impacto del porfolio, sino también el perfil sustentable de los productos que hoy ofrecen en el mercado. La investigación, desarrollo y el respaldo de nuevas tecnologías para proteger los cultivos es determinante para potenciar la producción de granos en Argentina de manera sustentable. Claudio Santana comparte cómo trabajan desde Spritec para aportar soluciones de la mano de formulaciones de fosfitos y fitoestimulantes nutricionales. Spritec es una empresa que desarrolla tecnologías de aplicación y lo que nosotros denominamos fitoestimulantes tienen una parte, digamos, muy importante en lo que nosotros denominamos nutrición foliar. Si bien están desarrollados como fitoestimulantes, aportan distintos macro y micronutrientes acompañados básicamente con fosfitos y aminoácidos. Pero siempre teniendo en cuenta el paquete muy importante de adyuvantes, que también define una línea muy importante dentro de lo que nosotros denominamos potenciadores, auxiliares o comúnmente llamados ayuvantes. En esa propuesta de tecnologías venimos realmente creciendo de manera muy importante en el mercado porque se abren oportunidades donde nosotros podemos demostrar a nivel de campo respuestas muy importantes en rendimiento. Y esa respuesta en rendimiento es un agregado de valor muy importante en cada cultivo. Y entonces el productor nos mira diciendo, a ver, probamos, nos damos cuenta que esto realmente funciona y lo adopta. Y al mismo tiempo desarrollando todo el tiempo nuevas tecnologías. Siempre basada en tecnologías que tienen que ver con productos que mejoran la calidad, la performance de todo el universo de agroinsumos, herbicidas, insecticidas, fungicidas. Pero además nos permite trabajar mucho en esto que llamamos fitoestimulantes, pero que tienen una parte, una pata muy fuerte en la nutrición, en la fitoestimulación del cultivo. ¿Y cuál es el crecimiento que experimentan los fitoestimulantes en los últimos años en base a las respuestas adicionales de rendimiento? Las posibilidades de crecimiento en el mercado para nosotros son infinitas. Al tratarse de nuevas tecnologías, digamos, para nosotros hoy el crecimiento ha sido de alguna manera muy interesante, pero digamos todo lo que tenemos por delante es enorme, es inmenso. Entonces cuando un productor define adoptar una tecnología y la prueba en una pequeña escala, que pueden ser 10 hectáreas, 20, 50, y de pronto decide llevarlo, extenderlo a toda su superficie, para nosotros es un salto cualitativo muy significativo. Empezamos a entender que esto es abarcativo, que lo podemos llevar a distintas situaciones, a distintas regiones, y sobre todo es que vamos encontrando respuestas en los distintos cultivos y en los distintos momentos del cultivo. Empezamos con cultivos de fina, nos vamos a los cultivos de gruesa, vamos con la tecnología maíz, vamos con la tecnología soja y llevamos la tecnología girasol. Y en cada uno de los cultivos vamos encontrando diferentes respuestas, diferentes momentos, diferentes productos. El gran desafío es poder demostrar esas respuestas en rendimiento o esas mejoras en calidad de aplicación, que te hace mucho más eficiente el uso de un determinado herbicida, insecticida, fungicida, que se traslada en rendimiento. Y hoy poder capturar esos 300, 400, hasta 800 kilos de diferencia, en promedio hablamos siempre de los 300, 400 kilos, pero digamos, es una captura de valor muy importante cuando uno hace la relación de costo de inversión y retorno. ¿Y cómo se complementan y sinergizan la acción de los fitoterápicos aumentando su eficiencia de control? La tecnología de fosfito incorporada dentro de nuestra línea de producto nos permite desarrollar ciertos productos que acompañando fitosanitarios nos permite potenciar la acción de esos fitosanitarios, fitoterápicos, y ahí estamos trabajando en una línea muy fuerte, es decir, lo que nosotros llamamos fitos estimulantes nutricionales, pero que trabajan, digamos, activando mecanismos de defensa de las plantas. Es decir, estamos fortaleciendo los mecanismos naturales de la planta que en conjunto con el fungicida impiden la entrada de patógenos o tener un cultivo mucho más sano durante mucho más tiempo. Y cuando trabajamos con fitos estimulantes ya nutricionales, propiamente dicho, y en este caso hablamos de zinc, hablamos de boro, hablamos de manganeso, hablamos de potasio, bueno, son desarrollos que conjugan una serie de componentes que nosotros definimos claramente. Aminoácidos, macro y micronutrientes, fosfitos, acompañados por un paquete de adyuvante, que ese paquete de adyuvante nos permite llegar a la planta, entrar, penetrar y moverse rápidamente para que eso se utilice de la forma más eficiente, digamos. Spritec es la empresa de Latinoamérica que más ha investigado el uso de las tecnologías con fosfitos aplicados a los fertilizantes. Claudio Santana comparte la nueva generación de productos sustentables que son compatibles con biológicos. Podemos mezclar con biológico, podemos combinar con biológico y sobre todo cuando hablamos de productos que se utilizan para tratamientos de semilla. Acabamos de lanzar un producto nuevo al mercado que se llama Top Seed, que está construido sobre un producto muy conocido en el mercado que se llama Top Seed que es foliar. Y ese producto tuvo un desarrollo importante para que podamos combinarlo, para que sea no solamente amigable con el medio ambiente, como toda la línea de productos, sino que además sea compatible con biológicos, que permita poder mezclarlos con biológicos y no solamente les genera un beneficio a la planta, sino trabajar en forma conjunta con el biológico que estamos incorporando. Nuestros productos, digo que son amigables con el medio ambiente y tienen que ver con la sustentabilidad porque se usan en pequeñas dosis. Nuestros productos, salvo algunos casos puntuales, se usan dosis de centímetros cúbicos, 200-300 centímetros cúbicos. En el caso de los adyuvantes, se usan dosis mínimas, que van de 50 a 100 centímetros cúbicos. Eso nos permite trabajar con envases más pequeños, envases reciclables. Ya no tenemos que trasladar cantidades enormes de líquidos al campo porque con pequeñas dosis generamos efectos muy importantes. Hoy por hoy, nuestra línea es muy amigable con el medio ambiente. Pensamos en la sustentabilidad y tiene que ver con moléculas que no generan ningún tipo de contaminación. ¿Y cuáles son las dosis necesarias para generar esta activación metabólica de las defensas de las plantas de manera eficiente? Un fitoestimulante genera básicamente una activación de metabolismo en el organismo vegetal en muy pocas cantidades. Y eso es muy interesante. Si bien, por supuesto, también desarrollamos una línea nutricional, foliar, clásica, donde vamos a poner toda la cantidad de un nutriente o de un micronutriente que necesita el cultivo para alcanzar un rendimiento determinado, con el fitoestimulante lo que nosotros hacemos es no poner toda la cantidad nutricional, sino generar una activación metabólica para que ese cultivo sea mucho más eficiente en el uso de los recursos que tiene disponible. Pero también trabajamos en una línea nutricional pura. Probablemente en el futuro estemos lanzando productos que cubran las necesidades de oro que necesita un girasol junto con azufre. Vamos a poner también y estamos ensayando una línea de productos en base a zinc combinados con N, combinados con potasio, combinados con boro y estamos viendo y analizando cuáles son las mejores combinaciones. Con más de dos décadas de crecimiento en la región, Spritec ha sabido ganarse su lugar entre los proveedores de insumos. Claudio Santana analiza el efecto aditivo de los micronutrientes y la relación costo-beneficio del uso de los productos. Y la relación costo-beneficio es muy importante y justamente una de las grandes virtudes de nuestra línea de producto y nuestro desarrollo es que no es una inversión importante, es una inversión que amerita hacerla, porque cuando vemos que invertimos X cantidad de dólares y el retorno significa una relación de intercambio de piso de 5 a 1 hasta 10 a 1, dólar invertido, dólar retornado, el productor no lo duda. De todas maneras, nuestra propuesta pasa por primero mostrar lo que tenemos. Tenemos un equipo muy importante de técnicos, tanto de Spritec como en este caso de nuestro socio estratégico, que me gusta llamarlo de esa manera Agropac, en la zona, nuestro distribuidor, con el cual vamos desarrollando en forma conjunta y también contamos con su equipo técnico de técnicos que nos permiten desarrollar en el campo, muy sustentado también por los extensionistas y ensayistas de la zona. Nos dan mucha solidez al dato que nosotros estamos mostrando al productor para que tome la decisión de probar y adoptar nuestra tecnología. Nacida en 2004, Agropac es una empresa que busca dar soluciones al productor agropecuario en un contexto de innovación, con el respaldo de profesionales avanzados en el sector del agro. Desde Tandil, Sebastián Elizondo repasa cómo es el trabajo que vienen haciendo con tecnología y servicios eficientes, con el foco puesto en el productor. Agropac nace en el año 2004, que la creamos junto con Alejandro Viglesi, acá en la ciudad de Tandil, de donde los dos somos nativos, con el foco puesto en el productor y sus necesidades, ligados a la empresa Singenta y a NK Semillas. También en ese sentido es importante mencionar que con Spritec encontramos también una compañía que se complementa, digamos, con las que operamos desde hace tantos años. No solo que complementa, diría, el porfolio de productos, sino que también en muchos casos lo potencia, sobre todo en lo que es los productos adyuvantes y también en toda la línea de fitoestimulantes que estamos desarrollando en conjunto con ellos desde hace unos cuantos años. Al poco tiempo empezamos un proceso de expansión, de agrandar la operatoria en otros territorios. Es por eso que un hito importante en nuestra empresa es alrededor del año 2009-2010, donde ingresa a trabajar con nosotros Cristian Lalia, y ahí empezamos el desarrollo en lo que es oeste de provincia de Buenos Aires, donde hoy tenemos operatoria en las ciudades de Pellegrini y de Trenquelauken. Otros lugares donde también trabajamos desde hace unos cuantos años es en Lobos. Y el último lugar que estamos desarrollando hasta el momento es la zona de la costa de la provincia de Buenos Aires, con foco en General Alvarado, en Necochea y en General Porredón, donde estamos trabajando también desde hace un par de años. En el sur nos conocen por el trabajo en conjunto que hacemos con Agropac, una empresa muy importante. Estamos muy bien representados. Tenemos un vínculo, te diría que estratégico. Venimos trabajando de forma conjunta en el desarrollo de toda esta línea de producto, con una idea bien clara de que nuestro producto tiene que estar consolidado o respaldado por la respuesta a campo, no solamente por los datos que nos brindan el productor por la devolución, sino todo el tiempo estamos revalidando el dato con estas instituciones como el INTA, como Aprecid, sino también con aquellas empresas que nos brindan soporte técnico en cuanto a ensayos de macro, micro parcela, no solamente de la línea comercial, como Top 5, como Cubo, y aprovecho para nombrarte algunos productos Absortec, sino también con toda la línea precomercial que venimos desarrollando. La agricultura actual obliga a tener una visión integradora del sistema productivo si se quiere aprovechar el máximo potencial. Elizondo y Santana comparten las bases del convenio con ADBLIC, co-creando soluciones eficientes y dinámicas. Con varios de los clientes importantes que tenemos en nuestros distintos territorios que trabajamos, hacemos trabajos específicos de desarrollo con ADBLIC. En particular es uno de nuestros importantes clientes y con los cuales encaramos muchos trabajos en conjunto, tanto con Singenta, con NK, y también ahora en el caso de Spritec lo estamos haciendo, en donde básicamente ellos ya eran usuarios importantes de la línea de ayudantes de Spritec, pero lo que estamos ahora haciendo y a lo que vos te referías es, con todos los productos fitoestimulantes, tratarlos a una escala mucho más grande, los cultivos que ellos hacen, que son girasol, fina, maíz, y poder medirlos, que eso es muy importante, porque la idea de todo esto es poder mensurar el efecto que tienen estos productos y es lo que estamos encarando con ellos a una escala masiva durante esta campaña, y en conjunto con Spritec. Estamos trabajando en lo que Sebastián contó con algunos clientes estratégicos, que son empresas grandes de siembra, que disponen y cuentan con toda la tecnología hoy disponible en el mercado, no solamente a nivel de insumos, tecnología en cuanto a híbridos, propuestas de negocios con especialities en girasol, confiteros, altos oleicos, sino que también cuentan con tecnologías que tienen que ver con agricultura de precisión, con mapas y con agricultura variable, y nosotros estamos muy orgullosos de ser parte de ese paquete tecnológico. ¿Y cómo están llevando modelos de producción asociativas, testeando nuevas tecnologías en fitoestimulantes a lo largo de la rotación? En este momento estamos, como te contaba Sebastián, desarrollando un proyecto a largo plazo, porque no son proyectos de un año, son proyectos de más de tres, en el cual nosotros ponemos la tecnología a disposición, no solamente la línea de potenciadores, que ya es una línea que ellos vienen usando, sino la línea de nutricionales. En este caso vamos a estar trabajando con tres productos, TopSync, Cubo y Absortec. En los cultivos de fina tenemos un protocolo para trigo y para cebada, y vamos a tener un protocolo para gruesa, básicamente para girasol, también para maíz y para soja. ¿Por qué digo girasol en primer término? Porque es una región muy girasolera, Adblic es una empresa muy girasolera, y nosotros tenemos una tecnología espectacular para girasol, digamos. TopSync, que es un producto, es un multinutricional, justamente el nombre lo indica, el principal elemento es el zinc, pero tiene boro, tiene azufre, tiene molibdeno, tiene manganeso, tiene fofitos de potasio, tiene aminoácido y todo el paquete de adyuvantes. Nosotros decimos que es un producto universal, porque funciona en todos los cultivos. Bueno, en girasol hemos encontrado una respuesta muy interesante, en las tres últimas campañas, y este año vamos a llevar la gran escala a la superficie de girasol de Adblic. Estamos muy entusiasmados con eso, porque nos permite poner a disposición nuestra tecnología, pero también lo que nosotros llamamos el desafío, es decir, le damos la tecnología, pero medila, armamos un protocolo de medición para que ellos puedan estar seguros de que lo que están utilizando le está agregando un valor, y ese valor lo vamos a terminar compartiendo. Productos como TopSync, como Cubo, uno los ve en el campo y funcionan, y realmente si a eso uno le pone la relación de costo-beneficio, del costo que tienen versus el beneficio, que le diría que en la mayoría de las situaciones provee, realmente es una tecnología que está para quedarse y para seguir desarrollándose. Hay un trabajo en conjunto con los equipos técnicos, tanto de Spritec como el de Agropack, para poder hacer ensayos, para poder hacer que los productores lo prueben, y que eso es en definitiva lo que sirve, porque cuando el productor lo ve en el campo, lo termina adoptando, y además hay un importante trabajo con distintos influenciadores que realizan ensayos, que se está realizando con Spritec, y que eso es muy importante, porque también colabora para la difusión de los mismos. Con entusiasmo y orgullo, Sebastián Elizondo proyecta el crecimiento de Agropack en las nuevas instalaciones de la compañía. Dentro de las inversiones que Agropack ha hecho y tiene prevista terminar de desarrollar durante el presente año, estamos en Tandil, donde nació nuestra empresa, y se ve a mis espaldas las dos naves, los dos galpones que con todas las normativas vigentes y de Cazafe, vamos a estar inaugurando en el transcurso de este año, para el almacenamiento de semillas y los demás insumos que comercializamos. También a mi izquierda están las oficinas, donde nos vamos a estar mudando, así que es un motivo de orgullo para nuestra empresa realizar estas inversiones acá en Tandil, en conjunto con otras previstas que tenemos para el futuro en los demás territorios en donde tenemos presencia comercial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!